¡Adiós! 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 ¡Tú brindas brindas! ¡Lloras cantaba! ¿Quién te cantaba? ¡Se fue lejos! ¡Ya no volverán! ¿Quién te cantaba? Se fue lejos! ¡Ya no volverán! Donde se puede, donde estará, de donde no lloran, si la bella se volverá. De donde horas no lloran, ¿dónde estará? En unidad de agotar, con un minuto delirio, que no puedo vivir, mi papito no es tu quito. En unidad de agotar, con un minuto delirio, con un minuto delirio, con un minuto delirio. En unidad de agotar, con un minuto delirio, con un minuto delirio, con un minuto delirio. En unidad de agotar, con un minuto delirio, con un minuto delirio, con un minuto delirio. En unidad de agotar, con un minuto delirio, con un minuto delirio. Con un minuto delirio.